Tiempo de Vals Es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre Es volver a empezar Cuando el mundo se para Y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de Vals Tiempo para sentir Y decir sin hablar Y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire Un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de Vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de Vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de Vals Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de Vals Tiempo para abrazar La pasión que prefieres No hacerla girar La pasión que prefieres Y No Tiempo